El Cenami informó que hay alerta naranja meteorológica debido a que este domingo se van a registrar fuertes vientos con ráfagas de 50 a 70 kilómetros por hora y han pedido a la población que tome sus recaudos. Para este fin de semana se pronostican fuertes vientos en la ciudad de Santa Cruz. Por tal motivo, el Cenami declaró alerta naranja meteorológica. Para el fin de semana se ha emitido un aviso de alerta meteorológica prioridad naranja. Esto porque el viento a partir del día domingo va a aumentar su intensidad. También vuelve a dirección noroeste. Las ráfagas de viento van a oscilar entre 50 a 70 kilómetros por hora. El viento se queda hasta el día martes con la misma intensidad. Ya a partir del día miércoles hay la probabilidad de que se registren algunos chubascos con tormentas eléctricas debido a que tenemos aporte de aire húmedo que viene de la Amazonía. Sin embargo, durante el fin de semana los cielos van a estar poco nubosos. La temperatura mínima va a oscilar entre 23 a 24 grados y la temperatura máxima estará alcanzando 34 a 35 grados. Ante las fuertes ráfagas de los vientos, estas son las recomendaciones a la ciudadanía. Bueno, ante la intensidad de los vientos fuertes lo ideal o lo recomendable es alejarnos principalmente de los árboles. De los árboles que cuando tienen muchos años ya se ha visto que se caen y también las ramas de los árboles pueden llegar a caer. También debemos alejarnos de los muros, las cornisas, los letreros que en un momento puedan llegar a desprenderse y los andamios. No subir a los andamios sin la seguridad respectiva. Sin embargo, equipos de emergencia están atentos ante cualquier tipo de emergencia e imprevisto que pueda suceder.